¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo del Palia. En esta serie de 4 vídeos te voy a enseñar cómo conseguir fácilmente los insectos y los objetos que te pide aquí las constelaciones estas. Estamos en el Templo del Cielo Nocturno y aquí tenemos una serie de 12 objetos. Iré diciendo en cada vídeo los 4 de cada uno, así que ya sabes, si no te lo quieres perder, suscríbete al canal. Y vamos a empezar por este de aquí, por el paquete espeluznante que nos pide una mantis de jardín, cangrejo vampiro, rape mutante y una raya del vacío. Así que vamos al lío, vamos a comenzar con la mantis. La mantis se encuentra en la zona de alrededor del lago Fisherman. Es decir, por aquí, por toda esta hierbita de aquí, tienes que venir con tu pokeball, con tus saquitos para capturar bichos y buscarla por toda esta zona de aquí. Incluso también podemos irnos a esta islita de aquí, en medio de los dos puentes, que también suelen aparecer. Nos preparamos los saquitos de capturar bichos y vamos por la hierbita, pues, esperando a tener suerte y encontrar una. Vale, aquí tenemos una. Pues perfecto, hemos conseguido la mantis. Como pueden ver, estoy justo al lado de lo de la pesca. Y si no os aparece, voy a dar un pequeño tip. Mira, aquí tenemos otra. Si no aparece, pues lo que tenéis que hacer es coger la hierbita que veáis por aquí. Si pilláis la hierbita, las flores y todo eso, pues hay una posibilidad de que salga de una de estas flores, por ejemplo. Pasamos ahora al cangrejo vampiro. El cangrejo vampiro se encuentra en el segundo mapa. Más concretamente, en todo el agua que hay por aquí. En toda esta zona, si vienes de noche, lo podrás encontrar. Vale, aquí delante tenemos un cangrejito vampiro. Son los de color rojo. Recuerda que también puedes encontrar de color lilas, pero esos no son. Aquí tenemos uno. Le tiramos las bolitas estas de Fritzenet. Y entre mejoran son las bolitas, pues más fácil de capturarlo. Pero tampoco es nada de físico. Ahí estaría. Cangrejo vampiro y nos ha dado incluso hilo de seda. Bien, y ahora para capturar al rape mutante y a la raya del vacío. Si estabas por aquí consiguiendo al cangrejo vampiro, pues venimos a esta zona donde encontraremos una cueva que nos mete dentro de las minas. Sería esta apertura de aquí. Luego, y al comenzar, tendremos aquí un poquito de agua para pescar. Aquí encontraremos tanto a la raya como al rape. Única diferencia, que al rape lo tendremos que capturar con gusanos normales. Y a la raya del vacío tendremos que conseguirlo con gusanos luminosos. Se llaman gusanos y lumisanos. Otra cosita es que tanto uno como el otro aparecen durante todo el día. No tienen hora, pueden venir cuando quieras. Pero eso sí, son difíciles de que salgan. Así que vas a estar un buen rato aquí. Y no solo vas a estar un buen rato, sino que vas a gastar bastante gusanos. Yo voy a empezar con los gusanos normales. Tengo ahora mismo 24. Y vamos a ver si conseguimos el rape antes de que se me acaben estos gusanos. Y no tendré que ir a por más. Aquí estaría. Tenemos el rape. Es bastante escurridizo. Se mueve bastante. Pero lo podemos conseguir. Vale. Después de un total de 15 gusanos, por fin tenemos a nuestro rape. Y he subido al nivel 7. ¿Qué significa eso? Que podemos aprender ahora los gusanos y lumisanos, los luminosos, para poder volver aquí a pescar a nuestra raya del vacío. Bueno, pues al llegar al nivel 7 de pesca, venimos con Einar. Nos metemos en su tienda y compramos la granja de ilumisanos por 2.000 de dinero. Ahora habrá que fabricarla y crear los gusanos y lumisanos para poder pescar a esa raya del vacío. Recomiendo que tengas, pues aproximadamente unos 50 gusanos antes de ir a por esa raya del vacío. Por fin. Por fin la maldita raya del vacío. Aquí está. Uf, de locos, eh. Me ha costado bastante. Quiere decir también que desde que cambié a la caña excelente, me ha salido más rápido. He tardado como unos 15 gusanos luminosos, eh. Así que te recomiendo que vengas con la caña excelente. Ya que si vienes con la caña buena, es posible que tengas que gastar muchísimos, pero que muchísimos gusanitos, eh. Yo he llegado a gastar más de 100 lombrices luminosas con la caña buena y no me ha salido la raya. Así que recomiendo que vengáis con la caña excelente. Una vez tengas los objetos, regresa al templo y entrégalos. No hace falta tenerlos todos al mismo tiempo. Puedes entregarlos de uno en uno. Pero yo prefiero hacerlo así. Por entregar cada uno por separado, te irán dando anzuelos con mejoras. Y al entregarlos todos juntos, pues te darán 10 diapasones que te permiten rastrear nodos de pesca durante 15 minutos. Si no te interesa, pues tiene 2.550 de dinerito extra. Pues nada gente, espero que te haya servido de ayuda. Muchas gracias por verme. Déjate un maravilloso like si te ha gustado. Y si no te quieres perder las siguientes listas, suscríbete al canal y nos vemos. Adiós. Adiós.